Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Cumbres del Lago, en la zona de Juriquilla. Tenemos una casa en venta en esta zona. Vamos a conocerla en su interior. Esta es la entrada principal. Cuenta con doble puerta. Aquí a la derecha tenemos el acceso para el área de servicio. Justo aquí podemos observar una bodega de muy buen tamaño. Estas escaleras nos conectan con este patio en donde encontramos el calentador. Cuenta con maña electrificada. Acá a la izquierda tenemos el cuarto de servicio. Cuenta con un baño completo que se encuentra en proceso para dejar terminado y funcional. Por acá está el espacio del cuarto de servicio. Nos cabe una cama individual. Acá a la izquierda el espacio para el closet. Y por acá tenemos el área de lavado. Cuenta con todas sus conexiones. Está de muy buen tamaño y se ventila perfecto. Por acá tenemos un espacio adicional de bodega para un cuarto de basura. Y a través de esa puerta tenemos conexión hacia la cocina. Y por la entrada principal tenemos justo entrando a la derecha este medio baño que da servicio a visitas. Y a toda la planta baja. Acá a la izquierda tenemos el estudio. Tenemos muy buena iluminación. Es un espacio bastante amplio. Cuenta con iluminación directa e indirecta. Continuando por el pasillo. Llegamos a la cocina. Que es precisamente esta. Cuenta con su cubierta de granito. Doble tarja de acero inoxidable. Su estufa con seis quemadores. Por acá a la derecha observamos el espacio del refrigerador con sus conexiones. Buenos espacios de almacenamiento. El horno de microondas y el eléctrico están empotrados a la pared. Por aquí tenemos el acceso para el área de lavado. Todo este es el espacio de cocina. Un concepto abierto. Muchísima iluminación natural. Y por acá tenemos el espacio de la sala. Este cuenta con doble altura. Tiene muy buen potencial para colocar un candelabro, para tener reuniones familiares en este espacio bastante agradables. Nos conecta a través de estos ventanales con los jardines. Acá a la izquierda tenemos uno de ellos. Y por acá tenemos más del jardín. Son 315 metros cuadrados de terreno. Esta es la vista que tenemos desde el jardín. Vamos ahora a conocer segunda planta. Aquí tenemos el acceso hacia segunda planta en donde encontramos las tres recámaras. Cuenta también con iluminación en el pasillo. Empezando por la izquierda tenemos la recámara principal. Aquí nos caben a King Sides. Incluso nos cabe un sofá a los costados. Tenemos también iluminación indirecta en esta parte. Que es justamente esta, la iluminación con la que cuenta la habitación. Por aquí observamos las conexiones para la pantalla. Y el acceso hacia el baño. En este espacio está pensado colocar una tina que está justamente en proceso. Y en este espacio tenemos lavamanos que va doble. Aquí tenemos el escusado. Y por aquí tenemos la regadera. Por acá tenemos un espacio para colocar un closet. Y buena iluminación gracias a este domo. Aquí contamos con una ventanita que nos da muy buena ventilación. Y acá tenemos el espacio del walk-in closet. Bastante amplio. Pero el diseño incluye cubrir cada una de las paredes que podemos observar. Y que también se encuentra en proceso. Cuenta también con la iluminación indirecta. Vamos ahora a conocer las recámaras secundarias. A la izquierda tenemos una de ellas. Esta es la más pequeña. Cuenta con su baño completo, exclusivo para esta recámara. Y aquí la propuesta es colocar una cama individual. Y alrededor de ella el espacio de closet hecho a la medida. Cuenta con excelente vista hacia el frente de la casa. Y también una excelente vista de cumbres del lago. Justo al fondo del pasillo encontramos esta segunda recámara secundaria. Aquí nos cabe una cama matrimonial, incluso una queen size. Cuenta con sus conexiones. Buena iluminación. También tenemos vista hacia el frente. Desde aquí observamos también el área de estacionamiento. Con capacidad de dos, incluso cuatro vehículos. Esta habitación cuenta con su vestidor. Y al fondo observamos el espacio de baño. También con muy buena iluminación y ventilación. Y listo. Despedimos este video desde la calle en la que se encuentra la propiedad. Para mayores informes respecto a esta y otras propiedades que tenemos en renta y venta. Por favor, ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!